Os traigo hoy una nueva Ryuk, un nuevo smartphone que he estado usando yo esta última semana que me ha dejado con buen sabor de boca, buena pantalla, Full HD 5,5 pulgadas, chasis metálico y además 3GB de RAM y 8 núcleos de MediaTek acompañados de 32GB de memoria interna. Os hablo hoy del Elephone M2, este espectacular terminal de algo menos de 190$. Soy Raúl de Rincón de China y comenzamos. Y empezamos con la review de este nuevo dispositivo, el Elephone M2, un terminal de 3GB de RAM en un precio de 189$. En este caso la compra lo he realizado en la página de coolicool.com, abajo tendréis luego el link por si queréis comprarlo y me ha tardado dos semanas por envío ordinario desde China. Caja bien presentada, un poquito más grande que otros dispositivos como veis aquí, un poco más abultada y deciros que tenemos disponibles varios colores, en este caso es el color dorado como veis y también está disponible en color negro totalmente. Chasis metálico, 5,5 pulgadas, pantalla Full HD, diseño super slim, todo acabado en aluminio con muy buena presencia. Aquí lo dejamos, vamos a ver lo que nos trae la caja, en este caso cargador europeo totalmente, nuestro cable de datos USB 2.0 y también los manuales y guías rápidas en inglés que nadie los lee. Y por si fuera poco, contamos con 4 protectores de pantalla, 2 para la parte trasera, esto está aquí, y 2 para la parte frontal y ya lleva uno puesto. Y también pues el slot, mejor dicho la herramienta para el slot de la SIM. Pues aquí lo tenemos, como veis, un terminal bastante grande, robusto, 77 milímetros de ancho, 155 de alto y tan solo un grosor ojo de 7,4 milímetros. Este cuerpo Unibody Chasis metálico, bien presentado en 161 gramos con la batería de 2.600 mAh y un diseño en oro bastante bonito. Como veis aquí está muy bien construido, hasta el 85% del terminal es en aluminio totalmente, menos la parte superior e inferior, esta negra en plástico para mejorar también la cobertura de nuestro dispositivo. En la parte frontal contamos con una cámara de 5 megapíxeles, sensores de movimiento, el LED de notificaciones y la pantalla de 5,5 pulgadas de pantalla Full HD. Parte inferior, botón de Home, multitarea y retroceso, que es el botón central, el de Home, es sublezor de huellas. Parte lateral derecha, contamos con el slot para poner dos SIM, con el pincho lo podemos extraer y la parte superior, el jack de 3,5 junto a un micrófono de cancelación de sonido. Parte lateral izquierda, botón de subir y bajar el volumen, todo en aluminio, junto con el de encendido y en la parte inferior, un altavoz que tiene dos pero es para mejorar también el diseño, puerto USB 2.0 y el micrófono para poder hablar, como veis es un diseño espectacular. Parte trasera, cámara de 13 megapíxeles, sensor Sony y MX214, que siempre estamos ya hartos de oírlo, el flash de LED y también el logotipo de Elephone y un diseño, pues como veis, en dorado, metálico, que está muy bien construido por parte de Elephone. En lo referente a la pantalla, como veis, tenemos este pequeño marco en color negro, que da sensación de que nos quieren hacer creer últimamente que no tienen marcos, pero no es así, tenemos aquí este pequeño marco que recubre la pantalla y deciros que es una pantalla arqueada 2.5 y supuestamente montada por LG, o sea que estamos ante una pantalla de buena calidad en nuestro, este dispositivo, este gran Elephone M2. Deciros que lo he usado estos días y la verdad que me ha dejado con buenas sensaciones, buenos acabados, todo este borde redondeado, esta parte trasera en aluminio, precioso, este color dorado, con la parte superior e inferior en plástico, como digo, para mejorar mucho más la cobertura y sobre todo el diseño. Me ha gustado mucho, es muy slim, muy ligero, 161 gramos y la verdad que se mantiene perfectamente con una sola mano. Como ves aquí, corremos bajo la versión de Android 5.1 de Lollipop, sin ninguna capa de fabricante, por lo menos me ha llegado a mí desde la página de coolicool.com, súper fluido, mejoramos mucho la experiencia de usuario y se agradece sin ninguna capa de fabricante encima. Podemos añadir cualquier widget, fondo de pantalla va a ir muy fluido, 3 GB de RAM, 32 GB de memoria interna, ampliables, ojo, por microSD, hasta 128 GB y contamos con el Mediatek de 8 núcleos a 1,3 GHz, el 6753 que funciona realmente bien junto con la Mali T720. Aquí tenemos la barra de notificaciones, como veis, para ajustar el brillo, el Wi-Fi, el 3G, la linterna, la ubicación y también el HotNut para compartir la pantalla con otro dispositivo compatible y los ajustes desde aquí, que tenemos el Wi-Fi, el Bluetooth, el HotNut y también el almacenamiento interno. De los 32 totales tenemos disponibles 25,42, aunque podemos ampliarla hasta 128 como he dicho anteriormente y por aquí tengo también la seguridad para digitalizar la huella, ya que lo tenemos aquí situado en el botón de Home, que más adelante veremos este lector de huellas que no es del todo funcional, aunque funciona medianamente bien, pero no me ha terminado de convencer este lector de huellas aquí situado en el botón de Home. Y también pues la versión de Android que tenemos aquí, la versión 5.1 para nuestro Elephone M2. Pasamos a ver un poco también la pantalla Full HD de LG IPS, que se ve realmente bien, también con tecnología 2.5 arqueada y también 401 píxel por pulgada para mejorar mucho la nitidez de esta gran pantalla del M2. También contamos con tecnología OGS, One Glass Solution y también con Ningure Glass 3 para protegerla de arañazos. Como veis tiene de todo la pantalla. Se ve realmente bien, muy fluido, carga las imágenes tremendamente bien y como veis grandes colores, tonalidades y gran respuesta táctil. Y además conseguimos muy buena resolución en esta magnífica pantalla y además para verlo todo de forma grande, completa con esta pantalla de 5,5 pulgadas. También os muestro un pequeño vídeo, grabación en Full HD, para que sigáis viendo la pantalla en movimiento, veáis un poco el brillo, la pantalla IPS o OGS que se ve muy bien desde cualquier ángulo, el giroscopio y el sonido que lo da el altavoz aquí situado en la parte inferior, que este de aquí no es el altavoz, simplemente está de pega, que nunca lo taparíamos y este sí, si lo podemos tapar, pero este de abajo nunca, si lo ponemos de esta forma. Se oye perfectamente, gran calidad, muy potente, incluso máximo volumen como podéis ver. Y conseguimos gran realismo, unos colores bastante interesantes para poder ver cualquier vídeo en esta magnífica pantalla de este gran terminal, relación calidad-precio como es este nuevo Elephone M2. Pasamos a ver la apuntación de Antuntu, 35.000 puntos para este 8 núcleos, 3 GB de RAM y la pantalla Full HD. Para mí se antoja algo escasa porque más o menos en estas características se están moviendo en 48.000, 50.000 puntos, pero bueno, esta es la apuntación que me ha dado este M2 de Elephone. El GPS lo he probado con GPS Test, que es la que suelo usar yo para probar el posicionamiento de GPS, y también Endomondo, Nightrunning, Google Maps y funciona realmente bien, conecta muy rápido a los satélites de Europa y si queréis un GPS funcional, GPS y a GPS, este dispositivo es para vosotros porque funciona realmente bien nuestro GPS del Elephone M2. También nos paso a detallar un punto importante, es la batería, 2600 miliamperios, que para el usuario más exigente se puede antojar algo escasa y si es cierto puede ser que sea algo escasa porque la pantalla Full HD también consume bastante, pero bueno, con mi punto de vista, a mí me ha asegurado prácticamente el día por completo, dándole un uso más o menos medianamente normal, redes sociales, Facebook, WhatsApp y poco más, porque depende también mucho de cómo lo uséis, del brillo que le pongáis, yo siempre prácticamente como la pantalla se ve muy bien, ya veis aquí como lo tengo, prácticamente nulo, o sea que me aguanta perfectamente la batería el día por completo y si le dais un uso de redes sociales, de reproducción de vídeo o un juego esporádico, pues seguro que se aguanta esta pantalla del Elephone M2, por lo menos el día por completo, con estos 2600 miliamperios de batería. También os muestro ahora el lector de huellas, que como he dicho antes, espero que con alguna actualización sucesiva mejore un poco más, porque últimamente estos últimos dos días me ha ido un poco peor, he tenido que incluso desquitalizar la huella de nuevo para que vaya mejor aún y simplemente pues dejamos el dedo sobre el botón, pulsamos y se desbloquea en tan solo 0,5 segundos, funciona al revés, de forma lateral y en tan solo como os digo 0,5 segundos, nos desbloquea nuestro smartphone en cuestión de eso de medio segundo, a veces como veis le cuesta de forma lateral y tenemos que ponerlo en forma normal, vertical, horizontal, para que vaya bien nuestro lector de huellas, que como digo no es el mejor que he probado, por lo menos en esta actualización y espero que cuando saquen alguna actualización mejor para este Elephone M2, pues vaya mucho más funcional este lector de huellas que desbloquea en tan solo 0,5 segundos. También os paso a mostrar un punto importante de los smartphones, es la cámara, sensor Sony IMX214, apertura 2.0 que ya conocemos todos, y la parte superior los modos de escena, parte lateral derecha, HDR, flash de LED y la cámara frontal de 5 megapíxeles, la parte inferior la fotografía hecha anteriormente, modo fotografía, modo vídeo y también los ajustes para cambiar cualquier parámetro de la cámara, 13 megapíxeles, pantalla completa, 4 tercios y también la calidad de vídeo. Deciros que hace fotografías muy buenas con luz natural, pero cuando la luminosidad baja, con el flash activo la verdad que empeora notablemente tanto la calidad fotográfica como la de vídeo. Hacemos una fotografía aquí a este Android que tengo amarillo, a ver que tal funciona, enfoca bastante bien en décimas de segundo, pero como digo, en cuanto baja la luminosidad, pues no es la mejor cámara del mundo. Aquí tenemos la fotografía hecha, prácticamente no hay nada de ruido con luz natural, se consiguen colores muy buenos, nítidos, intensos y simplemente hay que probarla en el exterior, tanto fotografía como vídeo y a ver qué nos parece la cámara de 13 megapíxeles de este nuevo dispositivo, este nuevo Elephone M2. Vamos con ello. Os muestro una grabación con la cámara de 13 megapíxeles, sensor Sony IMX214, grabación en Full HD, para que veáis un poco el rendimiento de la cámara del Elephone M2, este gran smartphone, que ya veis que cuando hay mucha luz, pues la grabación es bastante buena, pero como vais a ver a continuación, cuando hay baja luz, con el flash activo, la calidad empeora notablemente con la cámara de 13 megapíxeles. Pues ya habéis visto un poco el recorrido de la cámara, fotografía, vídeo, con baja luminosidad, que ya veis que es un poco mala, por así llamarlo, esta cámara, la verdad que no hace muy buenas fotos y vídeo cuando hay baja luminosidad con el flash activo, pero de día hace unas fotos medianamente buenas con esta cámara de 13 megapíxeles. También probamos la navegación. He cargado la página del rincón de China.es, para que veáis un poco el recorrido, la pantalla que se ven muy bien los blancos, carga las imágenes perfectamente rápidas, no es la navegación más fluida del mundo, pero va bien, carga bastante rápido, ampliamos, disminuimos y podemos acceder a cualquier noticia, en este caso la página del rincón de China.es, que os invito a todos a que la visitéis y para ver cualquier noticia, cualquier revista, cualquier serie y cualquier documental online, pues una navegación bastante fluida, con este terminal de 5,5 pulgadas, pantalla Full HD y 8 núcleos, acompañado de 3 GB de RAM, ya veis que carga muy bien, rapidísimo, el giroscopio, y si queréis ver cualquier fotografía, cualquier vídeo desde la página del rincón de China.es, podréis ver cualquier fotografía que he hecho yo con estos smartphones, estas reviews que hago yo aquí en el canal. Y ya por último probamos la jugabilidad con este GTR 102, un juego poderoso, potente, para que veáis un poco en movimiento la GPU Mali, la 720 y los 8 núcleos de MediaTek, junto con 3 GB de RAM, que veis que el rendimiento es asombroso, gran pantalla OGS, LG, que da un rendimiento en Full HD muy bueno para poder disfrutar de cualquier juego, en este caso nuestro GTR 102. Os dejo un poco para que lo digáis y sintáis este gran juego, en este dispositivo de 5,5 pulgadas. Pues ya habéis visto un poco la review completa de este nuevo dispositivo, el Elephone M2, un terminal que me habéis pedido mucho estos días por las redes sociales y la verdad que me ha dejado con buenas sensaciones, con 32 GB de memoria interna, 3 GB de RAM, 8 núcleos, la verdad que está bastante completo este nuevo dispositivo del Elephone y pasamos a ver un poco los puntos positivos y negativos acerca del M2. Puntos buenos del terminal, el diseño me ha gustado mucho, color dorado, también está disponible en color negro para quien le guste y también 7,5 mm de grosor y tan solo 161 gramos para este cuerpo de aluminio, prácticamente el 100% es en aluminio, menos la parte superior e inferior, la parte trasera que es en negro, que es en plástico para mejorar también mucho la cobertura de nuestra conectividad. También me ha gustado que tenemos la conectividad 4G LTE, la banda 800, que muchos dispositivos no la tienen, pues este M2 sí la lleva incluida, por ejemplo, las marcas como Xiaomi y Meizu, que siempre se olvidan de ellas, pues Elephone siempre las incorpora en sus terminales. También me ha gustado, aunque con un asterisco que más adelante comentaré, la cámara de 13 megapíxeles, sensor IMX214 de Sony, que en luz natural hace fotografías bastante buenas y con bastante buen resultado. También me ha gustado bastante la versión de Android 5.1 de Lollipop, prácticamente sin ninguna capa de fabricante encima, lo que va a mejorar mucho la fluidez, la experiencia de usuario y la verdad que va bastante bien con estos 8 núcleos y 3 GB de RAM, pues lo mueve muy bien el Android 5.1 de Lollipop en nuestro M2. También tenemos otros dispositivos, no lo tienen, por ejemplo, este M2 sí lo tiene, es el LED de notificaciones en otros colores, que también está muy bien para saber en todo momento qué notificación nos ha llegado. Y por último, la pantalla, por qué no decirlo, una pantalla de 5.5 Budas, pantalla LG, que se ve muy bien, pantalla Full HD, que aunque no es la mejor que he probado este año 2015, pero también da muy buen resultado en este nuevo Elephone. En cuanto a puntos negativos, tendríamos que no tenemos conectividad NFC, que es una cosa que de momento yo no uso, tampoco tenemos infrarrojos, cosa que en otros terminales de media gama, media alta, mejor dicho, sí lo llevan, como el ETV1S, el Redmi Note 2, el Redmi Note 3, pues sí llevan el infrarrojos para poder controlar nuestro televisor y en este caso, pues no contamos con infrarrojos en nuestro nuevo Elephone. Tampoco me ha terminado de convencer el cuerpo Unibody, aunque me gusta muchísimo el diseño, pero no podemos extraer la tapa trasera ni la batería, para aquellos que nos gusta siempre quitar la tapa trasera y poner otra batería diferente, pues en este caso no podríamos hacerlo con nuestro Elephone M2. La cámara tampoco me ha terminado de convencer, de día hace muy buenas fotos, si es cierto, pero de noche con baja luminosidad, el flash activo es bastante pobre y también la grabación parece que es como en cámara lenta porque entra mucho ruido y la verdad que no está muy bien procesada la imagen con el sensor IMX214 de Sony cuando hay baja luminosidad. También comentaros la batería, 2100 mAh, que a mí particularmente me ha asegurado el día por completo, pero yo no le he dado un uso muy muy intensivo y para aquella gente que lo use de forma extrema para juegos, para cosas así que siempre estén con el móvil y la mano, pues sí se puede antojar algo escasa la batería de 2600 mAh. También comentaros que he notado algo fuera de lo normal, por así llamarlo, que al cargar la batería pues tarda hasta 3 horas para poder cargar por completo esta batería que lleva nuestro Elephone M2, que yo particularmente lo he visto algo excesivo respecto a otros terminales. Tampoco me ha terminado de convencer mucho el lector de huellas, que lo tenemos bien situado, pero a veces lo coge a la primera, a la segunda, incluso a la tercera, espero que Elephone en sucesivas actualizaciones lo mejoren y mejoren también el comportamiento cuando desbloqueamos el terminal con nuestra huella. Acerca de eso también hablaros de los botones que tenemos, Home, Multitarea y Retrocessor, que están bien colocados, si es cierto, pero los hubiera hecho de otra forma más visual e incluso que se pudieran iluminar al pulsarlo cualquiera de ellos. Pues hasta aquí ha llegado mi valoración, espero que os haya gustado este terminal, a mí me ha dejado con buenas sensaciones, la verdad, un terminal muy equilibrado, potente y con un precio bastante razonable. Abajo en la descripción del vídeo tendréis luego el link por si queréis comprarlo desde la página de coolicool.com y os recuerdo que podéis seguir la página oficial de facebook.com barra el Rincón de China, la cuenta oficial de Twitter y la web del Rincón de China punto es. Soy Raúl de Rincón de China y os veo todos en el próximo vídeo. Hasta luego.